La participación de farmacéuticos en el tratamiento del cáncer de mama puede tener efectos beneficiosos sobre los resultados clínicos y la calidad de vida de las pacientes. Una revisión sistemática de 14 estudios evaluó el impacto de las intervenciones dirigidas por farmacéuticos sobre el tratamiento del cáncer de mama y los resultados clínicos. El asesoramiento del farmacéutico durante un mes mejoró la educación del paciente, lo que se tradujo en una mejor comprensión de la quimioterapia y sus efectos secundarios. Por otra parte, también redujo la incidencia de reacciones adversas medicamentosas gracias al monitoreo del paciente. Las intervenciones de los farmacéuticos lograron una tasa de adherencia al tratamiento autorreportada por paciente de hasta 86%. Asimismo, redujeron los retrasos en los días de tratamiento y mejoraron la adherencia a la terapia hormonal adyuvante oral. Las intervenciones dirigidas por farmacéuticos redujeron las interacciones farmacológicas. De igual forma, el manejo de la anticoagulación por farmacéuticos redujo el riesgo de tromboembolismo venoso y mantuvo el índice internacional normalizado en rangos terapéuticos. Las consultas e intervenciones del farmacéutico ayudaron a mejorar la calidad de vida en escalas sintomáticas y funcionales. Después de tres ciclos de quimioterapia, la intervención del farmacéutico mejoró la calidad de vida. Estos resultados subrayan el impacto que los farmacéuticos clínicos podrían tener en el tratamiento de las pacientes con cáncer de mama. Descubre las noticias médicas más recientes en nuestro canal.